Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar en la feria EGVA de la moto de Milán de este año. Pues pudimos ver muchas, muchas novedades en el terreno de equipamiento de moto. Y HJC, de hecho fue una de las marcas que presentó más novedades, muchos cascos de moto. Y uno de ellos es el nuevo casco modular HJC I90, uno de los cascos de moto modulares con una de las mejores relaciones calidad-precio. Y se va a convertir, oye, palabra de Motocar, confía en nosotros, en un auténtico superventas. Te explicamos por qué en este vídeo. Lo primero que debes saber de este nuevo casco de HJC es que tiene la doble homologación PJ. Es decir, que podemos circular con todas las garantías, tanto con la mentonera abierta como cerrada. Esto lo tienes que tener en cuenta, ¿eh? El primer titular de la review. El sistema de apertura, como ves, de la mentonera es súper fácil de accionar, con los guantes también puestos. Es exactamente lo que estás buscando en un casco de moto modular, ¿no? Que sea fácil de accionar. Y respecto a la calota, que sepas que se trata de una calota exterior fabricada en policarbonato avanzado. Con lo cual, atención, aquí viene el segundo titular del análisis, de la review. Si quieres un casco de moto modular de fibra, pues deberás decidirte por el HJC RPH 90S. Sistema de ventilación es eficaz. Evidentemente está formado, en este caso, por entradas regulables, tanto en la mentonera como en la parte superior. Y los extractores de aire en la parte posterior. Parece un reptil, no sé, esto está muy chulo. Más cosas, hablemos de la pantalla. En este caso, encontramos una pantalla clara con protección a los rayos ultravioleta. Que sepas que el pinlock, es decir, la lámina anti-vao que podemos colocar en el interior, viene incluido en la caja. Así que, pulgar hacia arriba. Y en el apartado de la pantalla también hay que destacar el sistema de desmontaje y montaje rápido, fácil, sin necesidad de herramientas. Es uno de los puntos fuertes de HJC y en los que tradicionalmente, pues, destaca esta marca. Por otra parte, como buen casco modular, incorpora un visor solar que podemos accionar aquí abajo. Y puedes desmontarlo para limpiarlo. Y que también, como digo, se acciona fácilmente con los guantes puestos. Destaca por ofrecer también una gran visión periférica para reducir la fatiga ocular. Vale, otro acierto. Y como buen casco modular, también tiene un interior muy cómodo, transpirable, totalmente desmontable y lavable. Muy cómodo, como digo. Uno de los detalles que quizá también vas a valorar es que permite el uso de gafas graduadas. Así que, muchos de vosotros lo soleís preguntar. Y este casco, el HJC i90, pues, tiene un pequeño hueco para ello. Así que, otro pulgar hacia arriba. Por cierto, tampoco hay sorpresas en el apartado del cierre. Se trata de un cierre micrométrico, sin sorpresas. Fácil, rápido de accionar. Y, para ir acabando con la review, que sepas también que es compatible con el intercomunicador Smart HJC, fabricado conjuntamente con la marca Asena. Bueno, como hemos dicho antes, este casco modular HJC i90 está llamado a convertirse en uno de los cascos de moto superventas. Superventas, sobre todo en el apartado del segmento de los cascos modulares, porque tiene todas las características que estás buscando en un casco de este tipo. Léase, comodidad, que tenga visor solar, evidentemente, cierre micrométrico y todo ello con una muy, muy buena relación calidad-precio. Oye, a tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Un buen casco. Nada más, como siempre, te recuerdo que nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios. Oye, ¿qué opinas de este nuevo casco modular de HJC? ¿Te lo comprarías, no te lo comprarías? Como digo, nos lo puedes comentar aquí abajo. También te recuerdo que te dejamos un link en la descripción con el precio, la disponibilidad y todas las gráficas disponibles de este interesante HJC i90, por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha sido útil este vídeo, oye, te hemos ayudado, aunque sea un poquito, pues no está de más. Oye, que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocard vaya creciendo día tras día. ¡Claro que sí! ¡Hasta la próxima!